Podcast Spainsiff, plataforma de referencia de la inversión sostenible en España. Hola, bienvenidos a una nueva edición de los Podcast Spainsiff, el espacio en el que analizamos la actualidad y la innovación en el mundo de la inversión sostenible en España. Nos acompaña Patricia de Arriega Rodríguez, subdirectora general de PICTED Asset Management Iberia, con la que vamos a conversar sobre cómo la compañía impulsa la economía circular a través de sus fondos, en concreto con el PICTED Timber. Bienvenida, Patricia. ¿Qué hay? Buenas tardes. Gracias. Bueno, Patricia, pues ¿cómo contribuye PICTED Timber a la economía circular? Bueno, desde varios ejes y desde varios puntos de vista. Una explotación forestal gestionada de forma sostenible, pues puede asimilarse a una tierra de cultivo, ¿no?, donde el agricultor cuida la tierra, planta semillas, recoge la cosecha cuando el ciclo de crecimiento ha finalizado y luego vuelve a plantar. Desde ese punto de vista, una explotación forestal tiene un aspecto circular. Si pensamos en qué se utiliza esa madera que se produce en las explotaciones forestales, podemos enumerar las siguientes, ¿no?, por ejemplo, madera para construcción de casas y trabajos de remodelación y reparación. La madera residual que se desperdicia en los aserraderos se utiliza para hacer pulpa, que es el material básico, la materia prima básica para embalaje, para las servilletas, clines, etiquetas y papel y oficina. Esta pulpa transformada en papel se puede reutilizar varias veces, ¿no?, para producir nuevos empaquetados, más papel y, por darles un dato, en Europa se recicla el 72% del papel consumido. Estos son datos de 2019 y es uno de los más altos del mundo. Ese es otro aspecto circular, es decir, que es el reciclaje del material construido a partir de derivados de la madera. Y luego la madera también es la materia prima básica para producir textiles, biocombustibles y materiales, sobre todo, para sustituir el plástico. Después de hacer todo eso, después de sacar de un tronco que se cultiva durante años, pues lo que resta, lo que sobra, se quema, produce ese CO2 y el CO2 vuelve a ser absorbido por los árboles. Desde ese punto de vista, la explotación forestal sostenible tiene un concepto inherente de economía circular y otros aspectos, aparte de la economía circular, de gran impacto medioambiental. Y, Patricia, ¿qué industrias en las que invierte PICTED Timber forman parte de la economía circular? Bueno, he mencionado ya algunas de ellas. En principio, los árboles absorben CO2 y fomentan la biodiversidad porque recogen agua del suelo. Con ese agua, con la fotosíntesis, producen moléculas de glucosa, lo cual, digamos, contribuyen a potenciar la biodiversidad. En general, nosotros trabajamos en toda la cadena de valor de la madera. Es decir, que un árbol, cuanto más crece, más uso le puedes dar y, además, es un protector importante históricamente contra la inflación porque un árbol de 15 años vale más que un árbol de 3. Utilizamos productos de la madera, cartón, empaquetamiento que sustituye a los plásticos. Aquí hay mucha investigación sobre el empaquetamiento sostenible y son mucho más eficientes para la huella de carbono. Fibra de madera para hacer materiales sostenibles, se pueden producir biomateriales para suelas, pinturas, botellas, fibras de base biológica para neumáticos, piezas de automóviles. Por ejemplo, la viscosa, que también se produce de la madera, consume un 90% menos de agua en su producción que el algodón y no genera los microplásticos del poliéster en la lavadora. Por otro lado, cartón corrugado, que también tenemos como derivado de esa madera, es la materia prima más importante para los tablones reciclados. ¿Y algún ejemplo de empresa que se involucra en este proceso? Pues mira, diría el caso de SCA, es la mayor propietaria de bosques privados en Europa, con 2,6 millones de hectáreas, una empresa sueca. Su cadena de valor está basada en la producción de materias primas renovables para productos de madera, pulpa, papel de embalaje y energías renovables a partir de la madera, lo que he comentado anteriormente. Esta compañía tiene una cuota de mercado importante y se beneficiará, creemos, del aumento de la demanda de productos de madera y su contribución como explotación forestal gestionada sosteniblemente como sumidero de CO2. Las explotaciones forestales en Europa, digamos, evitan un 20% de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Y esta empresa, SCLA, está en proceso de expansión en productos de envasados renovables y pulpa especializada. Una nueva tendencia que estamos viendo para sustitución de materiales poco sostenibles y especialmente para la sustitución de consumo de plásticos. ¿Y cómo se ha visto afectada esta tendencia, bueno, esta industria durante la pandemia? Bueno, yo creo que después de esta pandemia todos nos hemos vuelto muy digitales, ¿no? Y una de las cosas que hemos hecho es pedir más compras en Amazon, más compras online, comida a domicilio, bienes de consumo, en fin. Esta mayor demanda de peticiones online de todo tipo de servicios y productos de consumo, pues se ha realizado a través de paquetes y embalajes que están derivados de esta madera, digo, de esta madera que nosotros cultivamos. Entonces, todo lo que es cartón, cartón reciclado, empaquetamiento, pues, digamos, se ha incrementado mucho dentro de este segmento que está representado en el fondo entre un 5 y un 10%. No obstante, aparte de este, digamos, ejemplo concreto después de la pandemia, la madera está vinculada al crecimiento, al desarrollo económico, no está vinculado a la economía real. La madera se ve impulsada por el crecimiento demográfico y el aumento del PIB por cápita, ¿no? Y, especialmente, esta demanda está siendo fuertemente incrementada en países emergentes. Hay que tener en cuenta que China es el mayor importador de madera del mundo, ¿no? Y probablemente China, no probablemente, es el motor de crecimiento en los próximos años. Entonces, además, como esa ligazón de la madera con la economía real, pues, pensamos que podría tener, digamos, un punto de inflexión, dado que dentro del posicionamiento de carteras nosotros favorecemos, pues, los segmentos más cíclicos y muchas de las empresas de madera cotizan dentro del sector materiales o el sector real estate, ¿no? Cotizan como red, muchas explotaciones forestales cotizan como real estate y, por tanto, son dos segmentos que recomendamos dentro de esa recuperación económica global y dentro de ese tilt, ¿no?, ese sesgo un poquito más típico. Además, además, y desde un punto de vista más sostenible, pues, todo lo que es comercio electrónico, guerra contra los plásticos ha vuelto el interés a los derivados de la madera para ese tipo de material de envasado y, sobre todo, biodegradables, que eso es muy importante dado el consumo cada vez mayor. La madera, comparado con, por ejemplo, con el plástico, con el cemento, con el hierro, requiere diez a quince veces menos energía para ser útil y, por lo tanto, tiene una parte muy importante, tiene una huella medioambiental muy importante en la bioeconomía de aquí, que es un segmento que esperamos que crezca en los próximos años. ¿Y qué impacto tiene PIT de Timber en la sociedad en general? Bueno, yo creo que el mayor impacto, ¿no?, yo creo que yo destacaría en estas explotaciones forestales y en esta cadena de valor que nosotros trabajamos en el fondo, yo creo que el mayor impacto es el impacto medioambiental y en la biodiversidad. En muchos casos, muchas sociedades han desaparecido, ¿no?, por su destrucción de su masa forestal, simplemente por ese componente de fotosíntesis y economía circular que los propios árboles hacen, ¿no?, a través de su propio ciclo de vida. Uno de los impactos que nosotros medimos, ¿no?, es todo lo que es la huella de CO2. Entonces, depende un poco del análisis que hagas de la huella de CO2, nosotros hacemos hasta un análisis 3-4, ¿no?, es decir, analizamos toda la cadena de producción y todo lo que se utiliza, la energía que se consume en la explotación forestal per se, pues es la única estrategia con impacto medioambiental dentro de las estrategias quemáticas que tiene una contribución negativa a CO2, ¿vale? Otros tienen contribuciones muy bajas, pero madera tiene siempre una contribución negativa. Además, nosotros medimos el impacto en los objetivos de desarrollo sostenible, que como muchos de la audiencia conocen, es la manera de cuantificar, ¿no?, el impacto medioambiental, social que tienen, digamos, las industrias, ¿no?, de todo tipo, pero concretamente las industrias como Pintec, Timber, de impacto medioambiental, incide en la vida sobre la tierra, ¿no?, el 13, el 17, son objetivos consumo responsable, acción contra el clima, hambre cero y también ciudades sostenibles, porque una de las utilizaciones más importantes de la madera es en la construcción y la construcción es un, digamos, un segmento, un sector, ¿no?, que produce muchas emisiones CO2, ¿no?, y entonces ese desarrollo urbanístico sostenible va a tener mucho que ver con la madera y va a tener mucho que ver con la innovación de la construcción en la madera, donde ahora mismo se pueden construir edificios enteros basados en paneles eficientes basados en madera. Bueno, pues, Patricia, muchas gracias por acompañarnos a los podcast de Spenceive y por compartir la evolución del fondo Pintec Timber, que la haces en 2008 como parte de los fondos temáticos, medioambientales y sociales de Pintec Trans-Management. La verdad que ha sido una charla muy didáctica y nos ha trasladado por la importancia que tiene la gestión forestal responsable de la inversión. Pues, muy bien. Muchísimas gracias, un placer. Hasta la próxima. Saludos a todos. Hasta luego. Podcast Spenceive, plataforma de referencia de la inversión sostenible en España. Podcast Spenceive, spun sinamente. Desde abajo del fondo, sino en España. Hasta luego. Pod moimLikehouse en España.